En el marco de la entrega del primer informe de gobierno de la actual administración, trabajadores del sindicato independiente se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir un aumento salarial para más de 10.000 trabajadores, además de solicitar la erradicación del hostigamiento laboral e incluso sexual que se da al interior de las dependencias estatales y demás organismos, a través de algunas reformas al Código Penal para que quienes ejerzan dichas acciones sean castigados. Afecto pues de que se dé el aumento salarial a todos los trabajadores, a más de 10.000 trabajadores que quedan fuera, que no queremos que se repita lo que se ha hecho en gobiernos anteriores, que tienen una discriminación hacia los trabajadores cuando el aumento salarial es un derecho constitucional, no es un derecho de unos cuantos, y que bueno, el gobernador David Monreal Ávila dio su palabra y un discurso muy elocuente, dijo que el aumento salarial era para todos los trabajadores. Entonces aquí hay un desacato por parte de los secretarios, es lo que necesitamos decirle, un desacato por la secretaria de administración que no sé ni de dónde venga la secretaria, no sé si es Zacatecana o no conoce pues el tacto pues de los trabajadores, que si bien es cierto tenemos derecho a un aumento salarial. Se quedaron más de 10.000 trabajadores sin ese aumento, y es el que le venimos a plantear y decirle que su secretario le han fallado y no han hecho lo correspondiente. Entonces también comentarles que otro de los puntos fundamentales pues es venir con los legisladores, ahorita que están todos, y como ya lo he mencionado en entrevistas anteriores, es venir a hacer un trabajo en conjunto para efecto pues de que se empiece a erradicar el hostigamiento laboral y acoso sexual en el gobierno del Estado y organismos públicos centralizados, y esto se vincule al Código Penal precisamente para que ya se empiece ya a protocolos de castigo a todas esas personas de gobierno del Estado que están hostigando a los trabajadores. También comentarles que el otro asunto es pues dejar también aquí en el Congreso ya la desincorporación de los trabajadores del gobierno del Estado de la ISTESAC, porque si bien es cierto no tenemos aumento y ahorita nos están descontando el 12%, pues menos alcanzamos. Entonces el gobierno ya no puede ser los mismos gobiernos anteriores que discriminaban a los trabajadores, y que si es un lema de izquierda tienen que refrendar ese esfuerzo y dar las mismas prerrogativas a todos los trabajadores, porque es un derecho para nosotros, pero eso impacta directamente a las mesas de nuestras casas, que son nuestras familias, el pan del día a día. El diputado presidente de la mesa directiva del Congreso, Ernesto González, los recibió e incluso firmaron un acta de acuerdos para atender las peticiones de los trabajadores. Los compañeros del sindicato independiente, ellos tienen una lucha justa, que es una lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a los que representan, nos solidarizamos con su lucha. En esta minuta de acuerdos que estamos firmando con las compañeras y compañeros, nos estamos comprometiendo a que como legislatura vamos a revisar la normatividad en materia de servicio civil de carrera y la normatividad en materia de protección de los derechos de los trabajadores en el Código Penal del Estado de Zacatecas. Es una minuta muy sencilla, es una minuta, ya está firmada por el presidente de la mesa, le vamos a pedir al compañero, ya lo habíamos... Bueno, comentarle que en todos estos acuerdos es la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en donde les comentaba que tiene que modificarse la ley presente para erradicar el acoso sexual, el acoso laboral y que esto se vincule directamente al Código Penal precisamente para que ya se castigue pues a los funcionarios públicos que se tiene. Gabriela Pinedo, secretaria de Gobierno, escuchó al dirigente y se comprometió a atender sus solicitudes. Bueno, comentarle que todavía no se ha aplicado el aumento salarial a más de 10 mil trabajadores y que fue un discurso que el propio gobernador dijo y es un discurso demócrata en donde dice que el aumento salarial será para todos los trabajadores, pero no se lo digo. Queremos erradicar a los malos gobiernos que anteriormente antecedieron a este y que precisamente hacían esa distinción de nada más darle el aumento salarial a unos cuantos. El aumento salarial es un derecho constitucional y que está establecido no nada más en la Constitución sino en acuerdos internacionales y que precisamente queremos que se nos atiende, que se dé ese aumento salarial. Como siempre se va a atender, más de 10, 20 veces hemos estado en mi despacho, seguiremos platicando y con mucho gusto atendemos las demandas. Pero la atención no basta, es resolver el aumento salarial. Por supuesto. Sí, claro que sí. Gracias. Con imágenes de Elia Sarsuriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.